Estamos con Sergio Pujol, profesor, investigador, historiador, quien va a estar presentando justamente este libro, Dicépalo, El mundo según Dicépalo. Ahí está. ¿Qué tal, Sergio? Bienvenido. ¿Cómo andás? Bien. Bueno, te lo tengo que preguntar, es una obviedad, pero ¿por qué Dicépalo? Sí, lo primero que hay que aclarar es que es una reedición de un libro que edité en 1997, más o menos cuando vos estudiabas periodismo en la Facultad de Periodismo, allá en la calle 48. Y es una reedición, el libro nunca se discontinuó, siempre hubo reimpresiones y hace unos años la editorial Planeta, en base a nuevas cartas y documentación que yo fui acumulando desde la primera edición, porque los libros siempre se pueden reescribir y perfeccionar, me propuso hacer una edición ampliada, corregida. Y bueno, Dicépalo en principio fue una propuesta editorial. Yo venía de publicar una biografía de Marina Walsh, había estado bastante bien en términos comerciales y el editor de entonces me sugirió que abordara la figura de algún tanguero. Recuerdo que me tiró tres nombres sobre la mesa, me dijo Roberto Goyeneche, Aníbal Troilo y Enrique Santos Dicépalo. Y yo rápidamente, no porque no admirara a los otros, pero por diversas razones, elegí Dicépalo. Me parecía que Dicépalo era una figura compleja, muy rica, que había dejado un cancionero fundamental para los argentinos, Gira Gira, Capalache, Desencanto, Que Bacha Che, Que Zapa Señor y tantos otros. Pero además era una figura que había intervenido en el espacio público argentino de diversas maneras. Como actor, al principio, que era su primera vocación. Hacia el final de su vida como director de cine, llegó a firmar más de 10 películas. Y había tenido, en los últimos meses de su vida, un fuerte compromiso con el gobierno peronista de ese entonces. ¿Qué es lo que más te impactó del pensamiento de Dicépalo? Una de las cosas más sorprendentes de Dicépalo es la agudeza en el uso del lenguaje y la capacidad que tenía para contar historias muy poderosas en apenas dos minutos y medio, tres minutos, que duró una canción. Eso se puede decir de muchos autores y compositores, por cierto. Pero en el caso particular de Dicépalo, me parece que tenía una capacidad para introducir en la forma popular de la canción una serie de problemáticas, de ideas, de conceptos que venían de otro ámbito. Él tenía, por ejemplo, un gran conocimiento del mundo teatral y de hecho muchos de sus tangos son, o se podrían entender como pequeñas piezas dramáticas, pequeñas piezas de teatro. Uno escucha, cuando escucha los tangos de Dicépalo, uno escucha los personajes de Dicépalo que están hablando a través de la canción. Y otra cosa sorprendente es la vigencia. Yo creo que en gran medida la vigencia se debe al carácter que tenían los tangos de Dicépalo. Los tangos de Dicépalo no son nostálgicos, no nos hablan de un pasado maravilloso. El mundo fue y se era una porquería. Hay una mirada desencantada, crítica, de la sociedad argentina, de la condición humana. Y pareciera que los argentinos, de alguna manera, seguimos limitados en ese sentido, como si estuviéramos atrapados en una especie de fatalismo que no nos permite seguir evolucionando y creciendo como país y como sociedad. Dicépalo. ¡Gracias! ¡Gracias!